Sé que para nuestro amor llegó el final, ya de nada valen las palabras Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro relacer, bajo el cielo de Israel La, 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 la Con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir Me entregó su estrella a mí Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella en la piel Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro relacer, bajo el cielo de Israel La, 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 la Se alejó de mí en una tarde, con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella a mí Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella en la piel Se alejó de mí en una tarde, con un beso a flor de piel